¡Joel! ¡Tommy! ¡Mierda! ¿Cómo voy a bajar? Vale... ¡Vamos! Espero que estés bien. ¡Joel! ¡Tommy! Estás bien, estás bien. Ahí está. ¡Joel! ¡Tommy! ¡Joel! ¿De dónde viene eso? ¡Joel! 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 ¡Que no se mueva! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. ¡Joel! ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pobre de pendejo! ¡No! ¡No me mataré, joder! ¡No! 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 ¡Gracias!